Buenas jugones, hoy vamos a hacer el unboxing de Patchwork, un juego de dos jugadores con una duración aproximada de unos 30 minutos. Bueno pues esto es un juego de nuevo de dos jugadores pero lo que pasa es que el autor es V Rosenberg y este autor la verdad es que a mí me encanta y vi este juego que me llamó bastante la atención por eso me compro este juego porque realmente a mí los juegos de dos no me se me gustan aunque ya se están empezando a acumular el de dos por ejemplo el Holmes, el abordaje, el agrícola de dos que también al final se me están empezando junto a juegos de dos que no es muy fuerte, pero bueno este juego la verdad es que me llamó mucho la atención. Vamos a abrirlo y nada está en la caja pues como veis son tenemos que hacer unas colchas y aquí tenemos la portada o la portada se ve perfectamente de qué va a tratar este juego y tenemos botones no recuerda que es para dos jugadores y nos vamos a abrir esta caja, esta edición la han sacado ahora en español, estaba antes en inglés y que no encontramos pues madera esto se imagino que será para marcar algo y esto pues cada jugador tendrá un color no encontramos instrucciones, el juego es muy sencillo o sea que si os dais cuenta es un tríptico ya no tiene las reglas son súper sencillas un tablerito por delante y por detrás imagino que es para marcar por donde vamos no lo sé y luego pues plancha con troqueles estas son las fichitas las fichitas que vamos a asparrar a las colchas y los botones que ha costado un poquito pero los botones hay que tener un poquito más cuidado así que viene todo en plancha no tenemos ninguna carta en este juego una plancha otra botones de uno de diez de cinco de veinte y luego pues dos tableros imagino que aquí pues iremos poniendo nuestro nuestro coche vamos nuestro tipo tetris no tendremos que ir rellenando los huecos y finalmente imagino que los huecos que no queden ocupados pues serán puntos negativos bueno ya ya pasaremos a explicarlo en el juego en cómo se juega y nada tampoco tiene muchos materiales de juego no más que cartón ninguna carta dos tableros y nada esto ha sido el unboxing de patchwork el juego de uber rosenberg es uno de mis autores favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo